Bueno amigas, empezando con este tutorial voy a empezar a hidratar muy bien mi rostro y pues bueno, les voy a enseñarles de como hago yo que la piel se me vea un poquito perfecta ya que en este tiempo de fiestas quiero que la piel se vea bonita y no se vea pues mal y vamos a hacer, voy a empezar a aplicar toda mi base, perdón, mi crema hidratante yo utilizo la de Eternal Secret que me gusta muchísimo, me deja un acabado súper bonito en el rostro nada pegajoso, nada raro, nada grasoso me gusta muchísimo aplicarme lo que es esta crema hidratante después de eso voy a aplicar mi protector solar, aunque sea de noche a mi me gusta aplicar mi protector solar me gusta muchísimo y como yo me empiezo a maquillar como que desde tempranito por eso me gusta aplicarlo y bueno voy a aplicar sobre todo mi rostro una cosa que sí me gusta de este bloqueador es que no me deja la piel blanquecina por ejemplo si me tomo una foto con flash no se me ve blanca y pues bueno checarlo, voy a empezar a aplicar sobre todo mi rostro a mi me gusta aplicar bastante cremitas en mi rostro, siento que me queda súper suavecita y queda mejor la base de maquillaje y pues bueno ahora sí voy a pasar a lo que es la base de maquillaje voy a utilizar esta que es de Stan Honey, me gusta muchísimo y pues bueno chicas para mejor resultado siempre es bueno aplicar la base a toquecitos porque puede quedarte un poquito más cargada puede destapar mayor las imperfecciones como las ojeras y me gusta mucho esta base porque pues sí me llega a cubrir lo necesario y pues bueno, mi hija está platicando y pues bueno después de poner toda mi base voy aplicándola en todo mi rostro a toquecitos jalando un poquito el producto hacia el cuello nunca lo olvides para que no se vea como con la diferencia de color o que traigas una máscara ahí en la cara y pues bueno a mí me gusta aplicar muy bien lo que es la base me gusta hacerlo con tranquilidad no de las apuraciones porque luego como que quedan espacios ahí sin base y pues bueno chicas voy difuminándolo poco a poquito después de eso voy a pasar a iluminar voy a utilizar este de Perfect Cover de Sunny Chicos Metics me gusta muchísimo este corrector porque es bastante bastante clarito pero no me deja esa como que expresión de muy blanco me gusta muchísimo este corrector y lo voy a poner en mis ojeras en los lugares donde quiera iluminar en la nariz y en el arco de cupido y pues bueno chicas yo pongo o aplico el corrector más clarito en donde yo quiera iluminar en donde quiero que resalten aquellas áreas y pues bueno también voy a aplicar un corrector más oscuro para hacer profundidad y bueno yo utilizo este de Bisú que es en el tono chocolate y lo voy a aplicar en los lugares donde quiero que se me haga un poquito más delgadito y todo eso y pues bueno chicas yo no quise hacer como que un contorno tan cargado y después de eso dejo como que secar también el corrector porque es como que muy líquido así que lo dejo secar un poquito lo dejo un ratito y después de eso voy a empezar a difuminar todo y voy a empezar la magia en este contorno y pues bueno voy a utilizar una esponjita la misma con la que apliqué la base de maquillaje y voy a empezar a toquecitos también y como que nos va a ayudar muchísimo a iluminar aparte de que se puede difuminar bastante rápido este corrector es lo que más me gusta y no te deja esa expresión muy blanca y pues bueno chicas voy a pasar a difuminar todo el corrector más clarito y después voy a difuminar el oscuro para que no manche el clarito y pues bueno chicas vamos a empezar a difuminar todo en el rostro gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!